investment chain pagó señores pagó investment chain y que hablaremos en este vídeo simple serán tres cosas importantes un número uno te explicaré cómo vincular tu wallet y cuál es el proceso para retirar número 2 te mostraré nuestra prueba de pago en nuestro binance número 3 veremos las cuales y cuánto es el balance que tiene disponible esta plataforma hola chicos qué tal saludos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero familia hoy traemos un vídeo muy corto pero muy al grano de investment chain si no sabes de qué estamos hablando y quiere ver cómo funciona este proyecto dejaré en la pestaña de este vídeo nuestro primer vídeo donde hicimos el tutorial y el paso a paso cómo funciona un vez meche en este vídeo no te hablaré de esto sino de los retiros pero antes es muy importante y quiero recordarte que si es primera vez que ha estado viendo nuestro contenido en nuestro canal de youtube hoy ha estado viendo nuestros vídeos pero aún no te has suscrito te quiero invitar a que te vayas ahora mismo ahora mismo en este vídeo y suscríbete también regálale un like a este vídeo y recuerda de activar la campanita de youtube si no te vas a perder de todo el contenido que estamos subiendo cada nueva semana ok por acá vas a encontrar nuestro primer vídeo donde hablamos de inmigrantes y que también te lo dejaré el enlace para que puedas ir y lo puedas ver también te dejaré en la descripción de este vídeo nuestra comunidad oficial de telegram como bienestar financiero acá encontrarás primero nuestro canal donde pasamos la información es importante los proyectos que estamos trabajando pruebas de pago también alertamos sobre proyectos que posiblemente pueden ser scan y la cual le decimos que no inviertan así que te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo así como encontrarás nuestra comunidad de telegram de bienestar financiero donde allí compartimos donde allí hablamos conversamos analizamos enviamos todo lo que es necesario para que puedas aprender ya sea de tu casa de tu trabajo donde te encuentre a generar cripto monedas así que bueno chicos vámonos con investment change pero antes es muy importante recordarte no tomar este vídeo como una sugerencia de inversión y número dos no vayas a invertir dinero que no estés dispuesto a perder entonces paso uno te explicaré cómo vinculas tu cuenta y cuál es el proceso para retirar lo que deshacer es muy sencillo cuando ya tengas el balance disponible que es de 5 dólares el mínimo de retiro debes ir a configuración acá en configuración vamos a agregar en pines detalle nuestro método de retiro en este caso es usdt yo agregué mi dirección de usdt de la red de tron de trs20 le das a la opción de guardar luego te puedes venir acá o en tu perfil o acá donde dice wikián sin métodos acá nosotros hacemos el retiro lo primero que nos dice es seleccionar el método que es usdt la red de trs20 lo segundo aunque no aparezca que es 10 el mínimo de retiro de 5 puedes colocar editas y colocan los cinco de balance y lo tercero es retirar el tiempo de retiro y la comisión te hablaré es el tiempo de retiro es aproximadamente de 2 a 48 horas máximas en llegar a tu dirección nosotros por acá puede ver retiramos 7 dólares nos vamos a dice operación si nos vamos a la opción de retiro filtramos retiro y el estatus y le damos filtrar y acá podemos ver diciembre 16 la hora wikián método retiramos 7 dólares y acá voy a mostrarte la prueba de pago y abrir mi correo de minas el depósito dice confirmado y acá puedes ver un depósito de 7 dólares que fue lo que retiramos de mis vex meche ahora también te dije que vamos a ver su cuál y cuánto tiene de balance yo también pude copiar la dirección el txd y por acá esté la dirección de pago que también te la dejaré en la descripción de este vídeo que tú puedes buscarla este es la cantidad de balance que tiene tiene 2436 con 71 usdt las transacciones el tiempo de la wale acá la podemos ver es una wale nueva que se está usando para pagar de esta plataforma no vamos a transferencia y acá podemos ver las transferencias si que ha hecho el proyecto los pagos casi en su mayoría hace 13 horas 13 horas 12 horas 6 horas 5 este debe ser mi pago hace 16 horas donde aquí está este mi pago sí correcto este mi billetera acá pueden ver el pago que se confirmó entonces el proyecto si está pagando lo interesante y vamos a hacer un resumen es que todos los planes que elija todos los planes que elija si te vienes al área de depósitos todos los planes es hasta alcanzar un 150% 100 de tu inversión y 50 por ciento neto de tu ganancia como inicias con 25 dólares y cada plan te explica cuánto vas a ir generando si 0,75 si inviertes 25 mi caso mi inversión fue de 100 enero 2 si en mi caso mi inversión me da una ganancia de estas diarias de tres dólares diarios si y todo esto es alcanzar un 150 por ciento ok entonces también aquí está el tutorial puedes ir a mi canal y lo puedes ver para que puedas ver como función en este vídeo hablamos desde el retiro como vinculas tu cuenta que es muy sencillo como retira cuánto es el tiempo nuestra prueba de pago y la cual es que nos pagó cuánto tiene de balance los chicos por acá les dejo la información de inves me sé en vídeo corto pero al grano pagando sin problemas y que nos veremos en un próximo vídeo en la cual creo que haré una reinversión dentro de este proyecto dios te bendiga chau 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 chau